La Cofradía de las Penas y la Asociación de Vecinos del Centro no han querido dejar pasar la oportunidad para realizar una campaña de recogida de alimentos aprovechando el mes de mayo. En esta ocasión unen sus fuerzas y junto a la Cruz de Mayo intentarán conseguir el máximo de kilos de alimentos no perecederos. Esta semana es la elegida para recoger la cantidad que traigan las personas solidarias y luego distribuirla al Banco de Alimentos. Pero no solo lo podrán hacer en el local que tiene la Asociación de Vecinos del Centro en la Plaza Nelson Mandela, sino que también hay voluntarios para ayudar a traer estos alimentos. La presidenta de esta Asociación de Vecinos habla de cómo surgió la idea de hacer esta campaña ahora. Bueno, pues un día que estábamos charlando del problema que había y surgió el problema este que hay, que falta alimento, que la gente estamos viendo que hay colas para coger alimento. Y entonces nos pusimos en contacto con el Banco de Alimentos y entonces le ha aparecido claro la idea genial porque es que por mucho que tenga siempre falta. Jackie Cubani, miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de las Penas, ha indicado a quién va dirigida. Bueno, en general va dirigida a todos los ceutíes que quieran participar, especialmente a los hermanos de la Hermandad de las Penas y a todos los vecinos del centro. Pero vamos, que estamos abiertos a cualquier persona que venga a traernos alimentos porque, ya te digo, la necesidad que tenemos es grande. Asimismo, lanza una buena iniciativa. Si alguna persona mayor no puede venir con los alimentos hasta aquí, pues nosotros gustosamente, con los voluntarios que tenemos, pues le acompañamos al supermercado y le cargamos las bolsas hasta aquí, bien en Supersol o bien en Cobirán, que son los sitios más cercanos. Entre todos, quieren ayudar a los ciudadanos con menos recursos y conseguir que pasen estas semanas lo mejor posible y sin necesidades.